Bueno, vamos a empezar a hacer este video tutorial, ya que hace un par de semanitas no venimos subiendo video tutoriales y obviamente la gente de Cristo Rey está muy, pero muy preocupada por el tema así que bueno, este video tutorial se lo vamos a dedicar, obviamente siempre dedicándoselo a alguno en este caso a alumnas de quinto año B, de Cristo Rey, turno tarde, bravo Priscila y también para causolo Camila, siempre son fanáticas de los videos tutoriales del profe Brantán para ellas entonces está dedicado aquí este video tutorial bueno, lo que vamos a hacer netamente en nuestro Photoshop va a ser sacar algo que les interesa muchísimo a las chicas como hacer para sacarse los granos, los pequeños granitos o las imperfecciones de la piel que por ejemplo uno puede llegar a tener, entonces aquí vamos a entrar y vamos a explicar eso y no solamente eso, mirá como va a quedar, alucinante, y bueno pero yo quiero ver la foto original esta está la retocada, la idea es que quede así por ejemplo, ¿y cuál sería la foto que vamos a trabajar? bueno, vamos aquí, por aquí tenemos la fotito de la misma chica pero en este caso con este tipo de imperfecciones se ve que comió mucho chocolate por eso en este caso le han salido los granitos primero vamos a hacerlo rapidito, porque ustedes saben que el video tutorial se puede pausar y se puede verlo mucho más práctico después cuando ustedes lo puedan bajar por internet en este caso vamos a utilizar la primera de las herramientas que es tapón de clonar ¿para qué es esta herramienta? hacemos un clic aquí, hacemos nuevamente clic aquí aquí podemos utilizar mucho lo que es el flujo, la opacidad para poder ir graduando yo lo voy a hacer rapidito así nomás pero les explico que es lo que ustedes puedan tocar con mucho más tiempo como para que puedan tener resultados mucho más asombrosos obviamente aquí podemos graduar el tamaño para que el taponcito sea un poquito más grande no gigantesco, sino va a quedar feo hay que tratar de buscar más o menos un tamaño que cubra todo el granito o la imperfección de la piel que ustedes quieren y obviamente aquí la dureza de ese pincel en este caso de este tapón para poder lograr el efecto y que la cara no quede muy manchada bueno, una vez que ustedes ya setearon eso obviamente apretamos la tecla ALT vamos a ver que queda como una especie de mira telescópica, por decirlo así y si yo hago un clic nuevamente tengo que tratar de buscar una zona aledaña cerca de la que yo quiero clonar ahora sin soltar la tecla ALT hago un clic suelto ahora la tecla ALT se clona esa parte y fíjate que pasa cuando yo hago clic acá ¿ves? grano está grano no está grano está grano está entonces aquí hago un clic chao grano mira que bárbaro clic de vuelta chao grano vuelvo a repetirlo apretamos la tecla ALT clic suelto ALT chau grano fíjate que queda una pequeña marquita ahí pero bueno vuelvo a repetir eso se puede graduar con el tema de la dureza el pincel vamos a cambiar el pincel hacemos este que es más duro en este caso el tapón va a ser un poco más duro y fíjate ahora vengo por aquí la tecla ALT clic suelto ALT clic acá fíjate mira pero ves que queda una como una aureola muy chiquita bueno eso justamente lo vas a hacer lo estoy haciendo a propósito como para que ustedes puedan ir viendo que con cambiar las durezas podemos ir cambiando volvemos a repetir vamos por aquí apretamos ALT clic soltamos ALT clic ahí ya quedó más real ves ya nos quedó la aureola por eso yo lo estoy mostrando y lo estoy haciendo al propósito exacto podemos hacer un clic acá el comandante alias acá me está diciendo por qué no lo hacemos de vuelta hacemos ALT perdón clic suelto ALT clic ahí y ahora con esta aureola podemos hacer lo mismo nos vamos por aquí apretamos AL clic soltamos AL clic ves la aureola desapareció volvemos a repetir AL clic suelto clic ya está prácticamente desapareció gracias al comandante que está al lado mío bueno aquí por ejemplo podemos hacer lo mismo lo hacemos aquí apretamos AL clic venimos acá clic listo chau granos chau 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 adiós ahí y ahí podrían ir jugando toda la tarde con todas las cosas que ustedes quieren hacer ahora yo quiero en este caso hacer el efecto de porcelana que está muy bueno para sacar las arrugas las imperfecciones de la piel y todo eso hay un par de pasos que yo les recomiendo que en este caso lo practiquen que es primero sacar el candado vamos a sacar el candado para poder trabajar más que bien bien ahora tenemos que duplicar este layer o sea la capa lo podemos hacer de varias maneras haciendo un clic y un arrastre acá y se duplica como ustedes ven o también con botón derecho duplica el layer o sea duplicar capa bien una vez que nosotros ya tenemos esto tenemos que aplicar un efecto que se llama gaussiano ¿cómo lo hacemos? vamos a donde dice efectos vamos aquí a la parte de gaussiano y efecto gaussiano obviamente esto está en inglés ¿verdad? clic aquí y automáticamente tenemos que ir poniendo los porcentajes del gaussiano que eso quiero que se desenfoque acá por ejemplo aquí mi comandante Matías que en realidad es Elías yo le digo Matías no sé por qué le ponemos 5,5 más o menos algo relativamente bastante desenfocado pero bueno ahora vamos a ver cuál es el efecto ustedes pueden poner más, menos pueden jugar con todo este tipo de cosas pueden ir probando ¿ok? bien hacemos un clic ahí en ok y automáticamente tenemos el enfoque gaussiano pero ¿qué pasa? ahora lo que tenemos que hacer sobre esta opción es aplicar una máscara hacemos un clic aquí y aplicamos una máscara muy bien ahora ¿qué hacemos? tenemos que utilizar un tacho de pintura en base de color negro o sea el primer plano aquí es blanco si yo quiero que el primer plano aquí sea negro hago un clic aquí y el primer plano automáticamente es negro y ahora voy a agarrar y voy a hacer un clic sobre el tachito de pintura que se encuentra por aquí y ahora hago un clic sobre la piel trato de buscar una parte media oscurita hago un clic sobre la piel y automáticamente todo ese enfoque gaussiano desaparece ¿ok? ahora para poder empezar a trabajar bueno voy a hacer que el primer plano sea blanco nuevamente vuelvo a hacer clic en este botoncito el digamos primer plano va a ser de color blanco y ahora me voy al pincel para poder trabajar nuevamente vuelvo a repetir fíjate que semejante pincel que tengo puedo ir cambiando el pincel para ir haciéndolo obviamente más chico más grande traten de utilizar el flujo la opacidad el tipo de pinceles también y bueno todo eso va a variar pero vamos a dejar este antes de empezar a colorear porque ustedes por ahí empiezan a colorear y parece que no pasa nada fíjate no pasa nada pero si en realidad si está pasando y si realmente querés saber si está pasando o no tirale una pincelada sobre el ojo y vas a ver cómo se desenfoca o sobre cualquier parte mirá ahí vamos ¿eh? ¿ves que se desenfocó? entonces si desenfocó listo quiere decir que eso está funcionando entonces ahora empezamos mirá las arrugas mirá chau arruga arruga chau arruga espectacular venimos por aquí empezamos a fijate que automáticamente la niña esta va obteniendo una piel prácticamente de porcelana ¿eh? como acá podemos ir achicando un poquito el pincel como en las revistas ¿eh? en las revistas de moda aquí vamos a ir achicando ¿eh? un poquito por aquí en las revistas de moda en la televisión o la parte del maquillaje se pueden hacer una especie tipo maquillaje artístico fíjate en la nariz uno de los consejos que yo le doy aquí que de hecho Matías me ha dicho por ahí no tocarle mucho sobre los rasgos de la persona fíjate acá cómo sale se parece que se convierte como en una muñeca si vos no sabés manejar bien esta cuestión por ahí no te aconsejo que te metas muchos en el tema porque si no va a aparecer la muñeca de la novia de Chucky más o menos ¿no? pero bueno más o menos vas a ir moviendo hasta ir logrando obviamente todo el porcelanato que vos quieras lograr ¿ves? ahí le vas dando un cutis bastante en plástico por decirlo así ¿no? una muñeca pero bueno ahí estamos eso va a llevarte el tiempo que vos quieras y obviamente el retoque que vos quieras ahora ¿qué pasa si vos decís wow me equivoqué? mira eso bueno para poder borrar esa opción te venís nuevamente aquí a la parte negra y al pintarlo obviamente volvés a enfocar la parte desenfocada y obviamente aquí podés ir dándole más enfoque a las pestañas a las cejas ¿eh? achicamos un poquito más en el caso que vos digas bueno le he pasado mucho pincel y quiero enfocar más ¿ves? podés ir enfocando e ir dándole a la opción para no tener el desenfoque tenerlo ahí más enfocado o una parte del rasgo que vos no quieras tanto bueno una vez que ya tenés esto ya prácticamente ahí tenemos el trabajo terminado fíjate que nosotros si venimos aquí ahora vamos a archivo vamos a abrir y vemos ahora a la chica en el estado original como teníamos vamos a ver vamos a ver si se abre ¿si? tenemos por aquí vamos a abrir la chica que dice que tiene granos vamos a ver en ver ¿por qué no abrí la foto? tenemos ¿eh? ¿por qué no abrí la foto? claro ah, comparar acá Matías que en realidad es Elías ¿si? no sé por qué le cambió el nombre vamos a abrir el efecto que él utilizó ¿eh? ahí tenemos la que él utilizó y bueno comparamos con la que yo hice efecto de porcelana Elías y no Matías y prácticamente es casi lo mismo ¿eh? entonces de esta manera hemos culminado ¿eh? fíjate que lindo que quedó a ver ¿si? acá Elías quiere mostrar su Facebook bueno a ver a ver acá esta es la foto original que hemos bajado de internet de hecho hemos bajado una foto de internet ustedes lo pueden hacer con su propia foto y va a quedar muchísimo mejor ¿si? bueno como ya estamos y decimos que el tiempo es tirano ¿eh? vamos a cortar este video tutorial espero que le haya gustado y seguimos en la próxima nos vemos chau 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 Gracias.